¡Suscríbete! ¿Quién quiere mirar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Eso es lo que es! Vale, genial. ¿Pero quién se muere por tomar un brunch? ¡Un momento! Acompáñame a mi despacho. ¿Tienes despacho? ¿Te das cuenta de que esos robots son máquinas de matar, no? ¡Los hemos reprogramado! ¡Aquí han cambiado muchas cosas! ¡Te acepto, bufoncita! ¡Te acepto, Rubériot! ¡En la salud y en la enfermedad! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡Tras ataques piratas, guerras de monstruos y hambrunas de maíz! ¡Más el dao! ¡No es precioso! ¡Lástima que Cabeza Pony no haya venido! ¡Sí! ¡El fotomatón está... ¡Fotomatón! Vale, yo voy a coger un trozo de pastel. ¡No fastidies! ¡Eh, Marco, Marco, Marco! ¡No puedes irte todavía! ¡Tenemos que hacernos fotos! ¡Pero tengo que llevar a Nachos a casa a comer! ¡Que lo haga Kelly, vamos! ¡No, alto! ¡No se te ocurra montarla! ¡Entendido, Kelly! ¡Kelly! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Genial! Teo, Chile! ¡